De casado, 70. 70 años. ¿Cómo comenzó esta historia de amor? Ay, muy difícil de acordarme. Tantos años que pasan y ahora uno ya pierde un poco la memoria. No te recuerdas tanto. Un compañero de vida, ¿no? Sí, de toda la vida, 70 años. Yo me casé de 20 años y él tenía 23. Así que... ¿Y hoy en día cuántos años tienen? Yo 90 y él 93. ¿Cuántos hijos han tenido? Siete hijos, sí. Cuatro varones y tres mujeres. ¿Nietos? Este, yo no sé, las chicas tienen anotablonas. ¿Muchos nietos? Porque es un árbol muy grande, una familia. Siete hijos, ustedes saben, los hijos, cada uno tiene cuántos hijos y salen los nietos, muy muchas las familias. ¿Pero felices? Sí. Lee, yo no veo, no veo. No se preocupe, no se preocupe. Pero felices y juntos, ¿no? Felices y juntos, eso sí, muy unidos todos. Ninguno anda distanciado de los hermanos, ni los nietos, ni los hijos. Yo ya tengo bisnietos, tengo dos tataranietos ya. Sí, uno ha vivido mucho con problemas, con todo, pero la aguantamos, no nos separamos. Es el aguante. El aguante es el que vale, sí. Reina, ¿qué mensaje se transmite para aquellas parejas que hoy comienzan a tener su amor, a elegir su compañero de vida? Ay, bueno, ¿qué les puedo decir? Sí, sí, ahora es distinta la vida de nosotros antes con la de ahora. Ahora no los pueden manejar los padres a los hijos. Y se andan mal, no se tienen paz. Y aguantarse. Acompañarse. Acompañarse y aguantarse. A veces perdonar o tragarse, callarse la boca para no alegar ni pelearse porque ya toma uno para cada lado. Sí. Y bueno, poner cada uno de su parte. Gregorio puso de su parte todo este tema. Sí, él trabajaba mucho, sí. Ah, por ahí había algún problemita entre nosotros, pero nos alegábamos. Eran otros tiempos, ¿no? Claro, eran otros tiempos distintos para la crianza de nosotros, por lo menos. Y ustedes han criado con esa misma costumbre sus hijos. Claro, yo me criaron una familia que, una familia que antes, visto que antes ya hay más en el interior. Yo estaba en Santa Lucía, Chamecá. Y no, los padres no tenían que tener hijos solteros porque no estaban ni nada. Si sabían que andaba hablando con algún chico y no llegaba a la casa, uh, te lo castigaban. Sí, no, ahí se criaban puros la gente, muy exigente. Era muy hermoso, Gregorio, cuando era joven. Eras lindo cuando eras joven. ¿Cómo eras reina? ¿Era linda cuando eras joven? Sí, era muy bonita. ¿Sigues enamorado de ella? Sí, estaba enamorado varios meses, hasta que ya nos pudimos juntar. Y tuvieron siete hijos. Siete hijos, sí. ¿Feliz de estar cumpliendo este aniversario, Gregorio? Sí, ¿por qué no? Estoy muy contento. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.